Dice, Luisa ya no, dice Antonio. Y si se ponen a escuchar a cada uno, los que tienen que tomar decisiones, es un relajo completo. Es un relajo completo. Señoras y señores, les cuento, mis queridos amigos, que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, a la entancia normal, no lo puedo cambiar, chútica, no me puse pilas, está a la entancia normal. Ah, por eso es que tal vez se me ha cortado la transmisión, porque yo les decía la entancia extrema. Bueno, déjelo así, como la entancia normal. Era por el tema de la... me olvidé. Y ya no lo puedo cambiar porque estoy en vivo. Se cambia antes. Dice, bueno, ya está. Oiga, mis queridos amigos, igual estamos bien. No olviden, like, compartan, superchacen, suscríbanse, apóyenos. Señoras y señores, el juicio político de la señora Salazar simplemente se va a suspender. Lo dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Escuchen esto, mis queridos amigos, gracias, no olviden, like, compartan, superchate. La Comisión de Fiscalización conoció la resolución del Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, sobre la suspensión temporal del trámite de juicio político contra la señora Diana Salazar. En la sesión de este martes 21 de mayo se leyó la respuesta de la Procuraduría General del Estado sobre la suspensión del proceso de fiscalización y la decisión del CAL. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, aclaró que el trámite del juicio contra Salazar no está archivado y se puede retomar posteriormente. Aguirre explicó que el proceso de juicio político se puede reanudar hasta un año después, de que la fiscal termine sus funciones. Vamos a garantizar la salud de la fiscal y de su hijo, enfatizó la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos. Es necesario aclarar a la ciudadanía y a los medios de comunicación que como se dio lectura a través de secretaría, el juicio político no ha sido archivado, el juicio político no tiene desistimiento por parte del proponente, es decir, que el juicio político está vigente. Sin embargo, está suspendido y conforme el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que hasta un año, luego de haber dejado el cargo, podrá ser el funcionario enjuiciado. Es decir, que la Comisión de Fiscalización y Control Político en este periodo, en el siguiente periodo, puede retomar el tratamiento del juicio político. La suspensión no significa archivo, la suspensión no significa que queda olvidado el juicio político. Sí, que por un tema como se leyó a través de secretaría y que desde esta comisión deseamos la mejor de las suertes, que Dios bendiga a la criatura que está por venir, que le dé toda la salud a su madre. Entendemos lo que dice la Ley Orgánica de Cuidado, es más, yo fui la ponente de esta ley, la he defendido permanentemente, el derecho a la maternidad y la lactancia, porque yo fui víctima también de persecución política y de lo que ha significado que las mujeres en periodo de maternidad no tengamos un embarazo y en paz. Y eso no queremos que le suceda a ninguna mujer del Ecuador, ni a la señora fiscal, ni a ninguna mujer, ninguna. Porque cuando un derecho no es para todas, se convierte en privilegio. En este caso, nosotros, conforme a lo que dice la Ley de Cuidado, lo que dice la Constitución, vamos a garantizar lo que dice la resolución del tal y garantizar sobre todo la tranquilidad de la madre y la vida de aquel niño o niña que se encuentra en camino. Muy bien, ahí estuvo, ¿no? Creo que, bueno, claro que Pamela fue víctima también de muchas de esas cosas, ella había declarado algunas cosas interesantes, ella fue incluso la que apoyó, sostiene y seguirá apoyando el tema del tratamiento de esta ley y es importante aclarar. Ahora, yo creo que esto aquí está por ese camino. Yo creo que Diana Salazar va a terminar su periodo, va a haber un nuevo fiscal, tengo entendido que ella no puede ser reelecta, el país vivirá el nuevo proceso de tener un nuevo fiscal general de la nación y tal vez el juicio político a la señora fiscal estará, pues, enfocado después de que termine todo esto, ¿no? Y se dará para bien, para mal, como sea, pero yo me imagino que sí se va a dar, así como todos los juicios políticos de los funcionarios de Moreno y de los funcionarios de Guillermo Lazo, que terminan siendo después de sus periodos. Me parece terrible, pero es así. Creo que es importante que se dejen claro el respeto, en este caso, del hijo de la señora Diana Salazar. No comparto mucho el tema de pensar que las palabras de Mauro Andino son una falta de respeto cuando dijo Mauro en televisión que por qué la señora fiscal no pide permiso si es que quiere realmente cuidar su embarazo, ¿no? Entonces se le fueron encima a Mauro, dijeron que sí, que tú no le puedes decir eso. Y Mauro defendía era la coherencia, porque si es un embarazo de alto riesgo, si solo pides que no te enjuicien, pero sin embargo estás al frente de procesos difíciles, duros, complicados, porque ojo, la señora fiscal no es que solamente enfrenta el juicio político, se supone que enfrenta su trabajo, y su trabajo es realmente estar en esta lucha, en estas demandas, en estos procesos, en estos juicios, en esos operativos complicados que tienen que ver mucho con la mafia. Es decir, no creo que sea un jardín de flores y un momento de relax todo lo que vive la señora fiscal fuera del proceso de juicio político. Entonces sí hay suspicacia en ese sentido. En todo caso, que quede claro que el sentimiento ha sido siempre del cuidado, que no se malinterprete, porque enseguida quieren ponerte como el malo, ¿verdad? Como el cuco, claro, eres un mal agente, ¿cómo vas a creer? No, porque así como se ha pedido el respeto a la señora fiscal, hay muchas personas que sufren total abandono, total injusticia, y nadie se acuerda de ellos. Le explicaba y les decía a ustedes el caso de mi hermana, que ella trabajaba en una clínica, se embarazó, trabajaba en el área, tenía que ver mucho con el tema del laboratorio, y cuando salió embarazada solo se solicitó que por favor la muevan a otra área. Para, porque de todas maneras, ustedes saben el tema de los rayos X, ¿verdad? Es solo para cuidar el tema del embarazo, nada más, no es que estaba complicado y nada, es normal. A veces, y otra cosa, el embarazo nos han metido en la cabeza últimamente, que, y me pasa, porque yo escucho embarazo y digo, pobrecita, se va a morir. No, pues, se supone que el embarazo es un tema natural, mi mamá dio a luz a tres específenes bellos y hermosos, con partera en la esquina de la casa y all natural, sin ningún examen y nada, por eso es que salimos hermosos, bello, frondosos. Entonces, el embarazo no es una enfermedad, y a mi hermana la votaron. Por ejemplo, no, que hay que demandar a la clínica, que no sé qué. O sea, suena fácil, ¿no? Demanda, y me voy a demandar, y me voy a demandar, y me voy a demandar, va a demandar, te ven con mala cara, te tachan, no te vuelven a contratar. El ciudadano de a pie vive un abandono de parte de la justicia, y la justicia es fiscalía, entonces, no estamos en contra, yo no estoy en contra, no tengo por qué estar en contra. Tiene que aprovechar los beneficios que la Constitución, que tanto gente tira a tierra, que gente menciona y dice, claro, Constitución Correísta, hecha a la medida de Rafael Correa, ¿no? No, aprovechen, la Constitución protege, de eso se trata. La Constitución está siempre viendo el derecho y el bienestar de los ciudadanos, y la señora Salazar es una ciudadana como todos nosotros. Pero sí creo que no se debe olvidar tampoco de todas esas mujeres, cientos de mujeres que son violentadas, y que cuando están embarazadas, las botan del trabajo en muchos casos. No lo estoy diciendo en man plan, sino para que también se sepa la verdad. No es solamente una verdad, hay muchas verdades. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio, y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.